hablando geométricamente hablando la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado la pendiente no es más que la la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado no es más que la derivada y entonces miren hay pendientes 0 hay pendientes inclinadas de hecho dependientes hasta negativas por ejemplo si yo quiero la pendiente en este punto la inclinación sería así y esa pendiente es negativa ya acá la pendiente es positiva positiva pero es la pendiente de la derivada entonces si yo tengo por ejemplo esta función digamos ya igual a x cuadrado menos 4 y quiero hallar la recta la recta tangente a la curva en el punto digamos en el punto 1 menos 3 1 menos 3 ok en el punto 1 menos 3 bueno lo primero que yo debo hacer es buscar la pendiente m la pendiente m es la derivada de esa expresión y cuál es la derivada de x cuadrado menos 4 bueno esta derivada es por tabla entonces sería 2x en la pendiente pero cuánto vale x en el punto 1 entonces la función evaluada en el punto 1 va a ser igual a y prima que sería 2 por el valor de 1 eso da 2 entonces la pendiente es igual a 2 ya tengo el valor de la pendiente que es 2 una vez teniendo el valor de la pendiente que es 2 yo puedo hallar la ecuación punto pendiente y menos y 1 es igual a m que multiplica x menos x 1 entonces y menos y 1 que ahí vale menos 3 entre paréntesis menos 3 es igual a m que es la pendiente que vale 2 por x menos x 1 que valdría 1 bueno saco la cuenta me queda y más 3 es igual a 2x menos 2 y este más 3 lo paso a restar y me queda y es igual a 2x menos 2 menos 3 menos 5 ya tengo esta es la ecuación de la recta tangente ya tengo la ecuación de la recta tangente voy a graficar ahorita tanto la recta tangente como la curva para que veamos cómo esa recta es tangente a la curva dada en el punto 1 menos 3 entonces fíjense en algo voy a hacer acá amplio mi eje de coordenadas x y ok x y entonces veamos al cuál es la x cuadrado menos 4 si x vale 0 y vale menos 4 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 acá ok menos 4 desde allí la parábola abre hacia arriba y corta en 2 y menos 2 la parábola abre hacia arriba y corta en 2 y menos 2 esta es la parábola y igual a x cuadrado menos 4 si x vale 0 si x vale 0 si x vale 0 y vale menos 4 si x vale 1 ya vale menos 3 si x vale 1 y vale menos 3 y en la recta aquí está en la recta si x vale 1 y vale menos 3 si x vale 2 y vale menos 1 o sea pasa por acá ok y esa recta es tangente a la curva en ese punto ya hace algo así y esta es la recta tangente a la curva en ese punto que recta es esta es y igual a 2x menos 5 quien es la pendiente de esa recta 2 que no es más que la derivada evaluada en el punto 1 3 y esa es la interpretación geométrica de la derivada en un punto quiero repetir quiero repetir que yo tengo una curva que es y igual a x cuadrado menos 4 esto es una parábola que es esta parábola en negro que está acá yo la puedo graficar haciendo que x valga 0 y vale menos 4 cuando x vale 1 acá y vale menos 3 si x vale menos 1 menos 1 por aquí y vale también menos 3 si x vale 2 lleva al de ser así que este valor es 2 si x vale menos 2 lleva al de ser este valor es menos 2 ok entonces esta curva es la curva dada por esta ecuación cuadrática x cuadrado menos 4 si yo derivo esa función que fue lo que hice aquí la derivada de x cuadrado menos 4 sería 2x y la derivada de una constante 0 y la evalúo en el punto 1 menos 3 donde está x colocó 1 resultó 2 esta 2 este 2 es la pendiente de esta recta tangente a esa curva en el punto 1 menos 3 bueno y luego que hago hago un análisis de la ecuación punto pendiente sabiendo que x vale 1 y 1 vale menos 3 y la pendiente la acabo de calcular vale 2 sustituir los valores y resultó 2x menos 5 ok ahora lo que voy a graficar también es esa función esa línea pues esa línea que es la recta tangente a la curva en este punto resultó que cuando x vale 1 y vale menos 3 cuando x vale 2 y vale menos 1 y por eso pasa por este punto y por este punto y a su vez es tangente a esta curva que es una función cuadrática